Canelo Álvarez, ¿Quién es su esposa y cómo la conoció? Es quien es quien es quien Dieme hizo así. El mexicano es uno de los deportistas mexicanos más reconocidos del momento. Saúl Canelo Álvarez, es uno de los boxeadores más reconocidos de los últimos tiempos. El mexicano de 32 años se ha consagrado como una estrella del deporte a nivel mundial sumando varios títulos. En su vida personal, el azteca se casó con Fernanda Gómez el 15 de mayo del 2021 en el estado de Guadalajara. La modelo influencer de 26 años comenzó su relación amorosa con él en el 2016. Para ese mismo año, en octubre, fueron fotografiados juntos en una gala en San Juan, Puerto Rico. Para 2017, se convirtieron en padres al nacer María Fernanda, la hija menor de Canelo. Fernanda quien tiene más de un millón de seguidores en Instagram es bastante activa en redes sociales donde comparte varias de sus experiencias junto al boxeador. La exitosa mujer tiene un salón de belleza llamado Fernanda Gómez Naíbar Boutique, y también se dedica a la venta de ropa femenina. Sin embargo, la influencer es reconocida por sus constantes viajes con Canelo a Asia, Singapur, Tailandia e Indonesia. La pareja ha visitado también mágicos destinos como París, las Maldivas y Croacia. Su aventura más reciente fue a Míkonos en mayo del 2022. Aunque la pareja tuvo una separación durante el 2017 en donde Canelo tuvo una corta relación con Sanon de Lima lograron solucionar sus problemas y ahora están juntos. Canelo Álvarez sacó a relucir su grandiosa colección de zapatillas, colección que incluye cerca de 600 pares, según reveló el boxeador en una entrevista. El boxeador tapatío se puede dar estos lujos gracias a sus grandes ganancias. Por este motivo Canelo Álvarez, disfruta de una gran colección de zapatillas y de autos de lujo. Se comenta que el jalisciense de 32 años ha llegado a gastar 20 mil dólares en zapatillas deportivas. Este gasto fue realizado en una misma tienda y en un mismo día. Por este motivo se explica por sí solo el hecho de que Canelo Álvarez tenga más de 600 partes de tenis en su colección, y muchos de ellos son para jugar al golf, deporte que ama practicar. Tengo 600 pares de tenis, muchos son para el golf, reconoció Canelo Álvarez a Benzinger, periodista que recorrió la mansión del boxeador en Guadalajara. Canelo no solo tiene zapatillas de golf, en la previa su pelea ante Yildirim, Saúl Álvarez portó unas zapatillas de lujo hechas por la prestigiosa marca Dolce Gabbana, marca de la cual el púgil es un fiel cliente. Canelo y su amor por el golf Canelo Álvarez, además de ser un gran boxeador, confesó su amor por otro deporte que practica a diario, y que hace levantar muchas críticas hacia su persona. Es un deporte que encontré hace poco, lo disfrutó muchísimo, es un deporte muy difícil y competitivo contigo mismo, por eso me gusta. Cuando me retire, pienso jugar golf todos los días si se puede. Es un deporte que me gusta. Estas fueron las palabras de Saúl Álvarez respecto a su amor por el golf. Cariño, abre la boca para dejar ir el dolor de la vida. ¿Por qué mi corazón está roto ahora? ¿Por qué? Porque si ese sentimiento vuelve o-o-o. Delbra. Dobra. elia. Dobra.